Y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimiento, baila el corazón, baila que te quiero, tú y yo, ay pero que bueno, para que estemos bien todos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. El concepto que se creó para el programa este fin de semana, fue precisamente en cuestión de etapas 70, 80, 60, porque ya tiene en sí unos recuerdos muy importantes de esas épocas. Todo el mundo se prendió, en la fiesta mandó, todo el mundo se prendió, todo el mundo se prendió, todo el mundo se prendió, en la fiesta mandó, todo el mundo se prendió, siempre salía causando sensación. El programa está muy bien llevado, gracias, es un programa completísimo. Hola amigos del fin de semana, una vez más hicieron mi sueño realidad, muchas gracias, porque siempre han estado con Talía apoyándola, los quiero, gracias. Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimiento, baila el corazón, pero baila que te quiero, tú y yo, sin arrepentimiento, baila el corazón, pero baila que te quiero, tú y yo, sin arrepentimiento, baila el corazón, pero baila que te quiero, tú y yo. Llegamos ya al final de este programa, y bueno, el look que ganó fue este decoque, ¿eh? La gracia era. Gracias. Gracias.